¡Hola chavales! Estamos aquí en un nuevo episodio de Reto Hero Battle Royale y estamos en rankings en solitarios como siempre a ver en qué arma vamos a utilizar esta vez porque ya tenemos hecho escopeta P y la pistola silenciada de ganando solo arma así que a ver qué arma podemos... bueno y a ver qué primera arma escogemos ya de primera a ver qué arma recogemos y ya con eso ya veremos si jugamos con esa o esperamos la otra antes de matar al primer contrincante así que a ver si esto me pilla ya una partida rapidita y ya está, sería lo suyo aunque suele tardar entre el minuto, espero que no pero bueno, a ver... y sí, vamos a seguir con el cazarrecompensas, es un buen personaje por sus habilidades y por su habilidad especial de exploración, es muy bueno te anticipas a cualquier movimiento, tiene una buena defensa, un buen ataque y seis disparos y sí, está bastante bien, aunque ha salido el personaje del caos ese, pero es muy cuerpo a cuerpo no es muy bueno que digamos me dejé, me encontré a uno, me dejé que me diera y no quita mucho la verdad, la verdad, que el discurso diga lo que es su arma especial, el de las garras, no quita mucho, ahí está quita como media vida lo que es media vida de escudo, luego otro golpe media vida de escudo eso si te pilla en casa, en una casa, que sea ahí, pues en una esquina, pues hombre ahí te acorrala y sí ahí sí que sí, pero lo que es campo abierto con un fósil de asalto y que vayas corriendo hacia él muy malo, muy muy malo uh, bala penetrante, perfecto ahí está pues voy a tirar esto aquí arriba, ya que esa parte de ahí no la utilizo y a ver, que vale, si este es agacha, es que es jugador, ese también es el que está dando saltitos vamos a montarnos vale, vaya bug más raro si, y tan raro, pero bueno por aquí no veo que si nada, ni jugadores ah, no me da tiempo mmm, tampoco no he visto gran cosa, eh adiós, 60 jugadores dios, donde se ha comido el juego los 40 restantes mira, vamos a una buena conexión, 221 de MS pero tú, donde se ha comido los otros 40 tenía hambre el juego, como dios bueno, pues venga, vamos a la, a lo que sea, ahí a la ciudad, vale y llegamos perfectamente si quieres saber como, a donde vas a caer, con que pongas esto así ya sabes donde caerías vamos, que yo caería sobre esa casa como estáis viendo si lo ponéis así inmediatamente sabéis, donde vais a caer de primeras si, va a caer la ciudad, pero os quería explicar ya ya que estaba, pues esto y ya está a ver eh, que has quitado primero vamos a pillar equipaciones mejor pues mira, la microducie vale, vale a penetrante, activada con esto pues a microducie a ver si podemos conseguir pues otra arma, pues para rellenar ahí está, míralo pues ya está, por aquí ya hemos terminado a ver, en la casa de aquí no tenemos nadie cerca así que esto pues nada, esto puede que sea un poco aburrido la verdad, que quieres que os diga 60 jugadores no es muy bueno que digamos uff, que vacío está esto en cuanto tenga equipamiento y demás vamos a montarnos al dinosaurio y a buscar gente mira, encima tenemos aquí poción total nada, venga, vamos hay que conseguir cosas y las exclusivas las voy a dejar cuando termine con todas las armas, vale la voy a dejar cuando termine con la microducie como esta y las demás pues es cuando cuando lo haré eh aquí está si hubiera sido alguien real me hubiera destrozado con la aturdidora la habilidad que me ha lanzado es una flecha aturdidora vamos aturdes a alguien apuntas a la cabeza rapidito y te lo quitas del medio que tal que me había pesado como en el anterior episodio si no lo habéis visto os invito a que os paséis porque fue muy gracioso ponidos pues como por ejemplo ese árbol de ahí que si alguien pues había visto alguien rejo y algo así como diciendo eh y si al final si era si que era alguien pero si lo queréis ver mejor os invito a que os paséis y que lo veáis con que lo veáis como como es realmente vale bien 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 la defensa morada épica bien campana mexicana a ver si encontramos un santuario cerquita aunque tenemos una activada ahí por el juego nadie cerca pero si es que 48 ahora quitándome 47 pero joven macho donde se ha comido los 40 restantes tío al santuario vámonos opale bien vale pues por lo visto no hay nadie ahí por ahora mira casco mejorado no aquí no hay nadie pues que faena tío habilidad equipar la escopeta S también la tengo y las tengo que hacer todas las comunes del juego las tengo que hacer estas del juego pero las exclusivas las dejaré para cuando termine con todas bien casco mejor venga va nadie de cerca va que faena tío venga venga a tomar por saco a tomar por saco el del daño el del daño legendario pues venga a buscar gente chavales ya con lo que voy ya voy bien 650 de escudo ahí está míralo no me jodas que eres bot venga cositas cositas bien 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 si señor medio no pues venga a la ciudad a ver si hay alguien por ahí voy a usar cada dos por tres esta habilidad nadie no y parece que no no ha venido nadie no está esto nadie 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 pero literalmente nadie a ver si me da alguna reliquia mejor de las de mejora o el o el euroboros si me da el anillo macho estaré perfecto nada exclusivo todo esto venga dame el euroboros tú vale el zafiro que me mejora eh dios que leo ni que fuera este Fortnite tío aquí saltando a ver a ver nadie más pues el zafiro me ha mejorado el arma que no quería y el que no voy a usar el euroboros a ver bueno el euroboros no el fusil de asalto que pena bueno nada de cerca 39 jugadores a ver el ciclo es gigantesco aún para 39 jugadores es grande vamos para allá a ver si encontramos algo bueno algo no ya alguien tenemos que encontrar gente 3 kills esto no es bueno eh nadie venga vamos 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 estoy también atento por si acaso mientras que se regenera la habilidad si el simulo el simulo este del el santuario me está diciendo que puedo activar aquí el este por la reliquia nadie joder macho voy a ir por los bordes vale por la gente que tenga que venir ahora nadie a ver santuario delante mía venga vamos para allá siempre son reclamos para gente nada venga seguimos seguimos buscando seguimos buscando hay que seguir hay que seguir y a estar atento hay que seguir buscando nada cuatro todavía no llega nadie venga vamos vamos al santuario a ver que tenemos habilidad reliquia venga vamos dame las chitadas a los de fuego venga vamos hay de cerca nada joder macho 29 jugadores se están reventando escopeta pistolas silenciadas al tener los gráficos tan bajos se nota si hay alguien que por eso los tengo bajos se los puedo tener en hd o ultra hd pero los tengo así para detectar a gente desde lejos y demás más que otra cosa porque se notaría como un puntito negro y no hay nadie y tengo la exploración al máximo ya a legendario venga 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 28 28 28 28 28 28 28 28 a ver a ver a ver a ver nada joder tío venga vamos a ver la ciudad está dentro tío es que se ha comido 40 jugadores aquí hay mira vale me subo por aquí vale bueno lo he perdido por eso sí que está ahí ahí está ven vámonos nadie más vale venga cofres dorados vale no me da nada me gustaría al menos tener armadura la que está en azul y morada tenerla legendario estaría bastante bien así me aumentaría lo que es la armadura y tendría más defensa mira el globo ocular esto sirve para cuando estés cerca de un santuario lo que hace que salga en rojo lo saldría en blanco pero cerca de un santuario bien dorado perfecto es lo que da más armadura ¿veis? como es activado pues ahora si veo que no veo a nadie porque sale en blanco no no se ve nada vale oigo ni la había visto ni la había visto nadie más 22 jugadores de esos 22 algunos están andando seguramente a ver si sale bueno a ver si se acerca alguien o algo venga nadie tío cero pero literalmente cero cero repatatero a ver deseo reliquio equipar venga vamos obtenemos dos equipamientos que ole bien perfecto una reliquia de aumento bueno no hasta que no hasta que no se vaya esto nada y no veo a nadie por ahora ni la parte de arriba ni el techo nada nada no se ve nada 14 jugadores nada aquí se están dando y no me estoy ni enterando tío joder macho a ver muñeca rusa vale ya no me interesa pero bueno quien sabe nadie cerca esto ya está impresorrado aquí a ver que nos encontramos por esta parte pues por aquí nos vamos a ir al otro lado del círculo vale por si vemos algo por ahí venga nos bajamos aquí y no hay nadie siguiente patea venga vamos vale si me bajo mejor por aquí adiós menos mal que aquí no hay daño por caída nada vale venga vamos aquí se lo puedo invocar venga por la derecha ahí estamos a ver vamos para arriba estoy viendo a este míralo no he dicho nada pero lo estaba viendo no me jodas que expo tío bueno cinco bueno cuatro que leches otro venga enfrente mía pero vale ostras eh eh nada y este no se entera este es jugador eh este es jugador y no se entera tío o eso creo que no se entera tú la micrúzzi venga hombre le faltaba solo esto y el juego está en registro y por eso hay bots tío pero bueno lo hemos conseguido que es lo más importante hemos hecho el challenge y no nos hemos encontrado con ningún jugador real que yo sepa pero bueno chavales hasta aquí el gameplay espero que os haya gustado os haya encantado estoy buscando gente hemos encontrado lo que hemos encontrado pero poco más espero que os haya gustado os haya encantado suscríbete activa la campanita deja un me gusta en un video en el que para apoyarlo y hasta la próxima chao chao